En este vientre madre tierra te más da, las gracias hoy le vengo a dar. En este vientre madre tierra te más da, las gracias hoy le vengo a dar. Juego sagrado, abuelo, huevo esteo, gracias le doy por su calor. Juego sagrado, abuelo, huevo esteo, gracias le doy por su calor. Agua sagrada, aramara yo le doy, las gracias hoy, las gracias hoy. Agua sagrada, aramara yo le doy, las gracias hoy, las gracias hoy. Al aire aliento, sagrado movimiento, gracias le doy por respirar. Al aire aliento, sagrado movimiento, gracias le doy por respirar. En este vientre madre tierra te más da, las gracias hoy le vengo a dar. Agua sagrada, aramara yo le doy, las gracias hoy, las gracias hoy. Agua sagrada, aramara yo le doy, las gracias hoy, las gracias hoy, las gracias hoy. Agua sagrada, aramara yo le doy, las gracias hoy, las gracias hoy, las gracias hoy.